Hola que tal amigos, seguramente la mayoría ya tenemos varias plantitas que lucen de esta forma y hoy vamos a ver que es lo que podemos hacer con la tierra que nos sobra ahí, como la podemos reutilizar y como podemos continuar con su vida dentro del cultivo, así que acompáñenos. Y bien, aquí tenemos una pequeña maceta la cual pertenecía a un picante que era una cruzada entre pimienta de neide y dula, la cual ya ha terminado su ciclo y entonces vemos que ya nada más nos queda un tallito seco al igual que la tierra. Y bueno, muchos de ustedes seguramente se preguntarán si este tipo de tierra que nos queda, que ya viene preparada y que le pusimos nutrientes, la podemos volver a utilizar o la tenemos que tirar o qué es lo que se le hace. Y bien, normalmente este tipo de sustratos, dependiendo del cultivo que tengamos en ellos, tenemos que hacerle un tipo de lavado de raíz o no. En el caso de los chiles, por ejemplo, no es muy común hacer un lavado de raíz al final de la planta, entonces el sustrato suele quedarse con algo de nutrientes en, pero a diferencia de otro tipo de cultivos donde sí al final se suele hacer un lavado de raíz para así limpiar todo el exceso de sales y de nutrientes restantes en el sustrato, pues quedará más limpio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bien, mi recomendación sería hacer un pequeño lavado de tierra, es decir, tratar de limpiar un poquito las sales y los fertilizantes que tiene en. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de regar a la plantita las últimas tres semanas con pura agua, no importa el tipo de cultivo que tengamos, simplemente esto va a ser para así ayudar a que todo el exceso de nutrientes que se haya podido quedar acumulado en sustrato se vaya lavando poco a poco y vaya saliendo por la parte de abajo de la maceta, entonces así nos queda un sustrato un poquito más limpio. Lo primero que tenemos que hacer es tener una cubeta o un recipiente donde podamos colocar nuestro sustrato y de esta manera vamos a ir rompiendo con cuidado las raíces y deshaciendo completamente el sustrato, hay que procurar que quede como en un inicio, hecho completamente tierra, que no queden bloques ni trozos completos de sustrato y así hasta deshacer completamente la maceta. Y bien, nos quedará algo como esto, esto realmente ya no nos sirve para nada, los vamos a hacer trocitos y colocarlos en el jardín como composta para que se deshagan y nos vendrá super bien. Y bueno, podemos observar que nos quedan algunas raíces en el sustrato, que son estos pelitos que se ven aquí un poquito más claros y no hay ningún problema, todo esto no nos va a afectar para nada, pero si nos llega a molestar y de hecho lo recomendable en estas situaciones es utilizar algún tipo de enzima para deshacerlas. Vienen diferentes presentaciones y suelen mezclarse con el riego y entonces se intercalan con los nutrientes, se riega una vez con nutrientes y otra vez con enzimas y así ayudamos a que el sustrato descomponga toda esta materia vegetal, todas estas raíces viejas y muertas y las convierten parte del alimento del sustrato y entonces las raíces nuevas pueden aprovechar y ocupar ese espacio. Una vez tengamos nuestro sustrato listo, vamos a utilizar esto de aquí para volver a darle un poco de vida y si no saben qué es, ahorita yo no les platico. Como la mayoría seguramente se dio cuenta o se puede imaginar, esto de aquí es humus de lombriz. ¿Qué vamos a hacer con el humus de lombriz? Esto es composta natural y lo que va a hacer es aportar nutrientes, macro y micronutrientes y también bacterias al sustrato, entonces esto nos va a ayudar a enriquecer la tierra otra vez y a generar un poco de vida para poder reutilizar el sustrato. Entonces lo que vamos a hacer es colocar 6 puños de Dirty Hippo, del Dirty Hippo que ya está usado, no del nuevo, vamos a colocar 6 puños y 4 de humus de lombriz. Vamos a seguir esta relación siempre para que sea un 60-40. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora sí, el humus de lombriz, 1, 2, 3 y 4. Y entonces ahora con un utensilio o con la misma mano no hay ningún inconveniente, solamente para mayor limpieza lo vamos a hacer con un utensilio. Vamos a revolver completamente hasta que ya no se vea la diferencia de color tan oscura como en este caso y más cafecita como en este y sea algo un poquito más homogéneo. Y listo, una vez tengamos bien revuelto nuestro sustrato, va a lucir de esta forma y ya estará listo para volver a utilizarlo. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer un semillero, rellenamos bien nuestra macetita y listo. Ya tenemos un sustrato completamente funcional para volver a utilizar con cualquiera de los productos de la familia de Roots y continuar con nuestros cultivos. Y así de fácil y sencillo, amigos, podemos reutilizar nuestro sustrato Dirty Hippo. Ya vieron que no es nada más complicado, solamente es cuestión de tener el sustrato ya previamente lavado, por decirlo de una forma, para que no tenga un exceso de sales. Y ya una vez que tengamos por lo menos unas 3 semanas de estarle poniendo pura agüita a la planta, ya la cortamos, dejamos secar un poquito el sustrato y hacemos el procedimiento que les muestro. Pues ya saben, amigos, cualquier duda, comentario o sugerencia nos la pueden dejar aquí abajo o hacérnosla en cualquiera de las redes de los amigos de Roots. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.